¿Qué son los filtros avanzados? Los filtros avanzados ya no es posible utilizarlos y hay otras cuantas ocasiones en las cuales ustedes por la experiencia se darán cuenta que a los autofiltros no son suficientes, entonces para eso hay otras herramientas llamadas los filtros avanzados. ¿Qué son los filtros avanzados? Los filtros avanzados son aquellos en los cuales las condiciones o criterios para los filtros no se construyen de manera interactiva a través de opciones disponibles disponibles en la hoja de cálculo de cálculo como así no que hay que construirlas a través de expresiones lógicas y o relacionales para crear este tipo de filtros se deben deben se deben considerar tres áreas o secciones que son el área de datos coma el área de criterios y el área de resultados y el área de resultados entonces tres nuevamente repito tres áreas o secciones área de datos área de criterios y área de resultados vamos con la primera región el área de datos que es el área de datos que es el área de datos el área de datos en este caso está formada está formada formada por el conjunto conjunto o rango de celdas que contiene que contiene perdón la información para el filtro entonces si observamos nuestra hoja aquí toda la hojita toda esta hoja que tenemos aquí como ya había dicho en este caso desde la A1 podría ser hasta la y 30 64 me va a conformar mi área de datos entonces esta se conoce como el área de datos de datos área de datos toda esa toda esa toda esa región donde de la cual vamos a obtener la información correcto es el área de datos de acuerdo el área de criterios el área de criterios el área de criterios el área de criterios está formada por el conjunto o rango de celdas que contiene las condiciones para el filtro esta área puede ir en cualquier parte de la hoja la única parte donde no puede ir es en la parte donde está el área de datos pero se la puede colocar en cualquier parte supongamos aunque yo voy a hacer aquí este filtro avanzado lo puedo decir perfectamente con un filtro un autofiltro pero voy a hacer para explicar las áreas o secciones supongamos que yo quiero filtrar los estudiantes de la jornada de la mañana voy a definir esa área de criterios generalmente para definir el área de criterios que hacemos si seleccionamos el rótulo de la columna yo como voy a jornada por la mañana voy a colocar jornada de la mañana jornada aquí me ubico aquí en la celda K en la L en la M en la N y copio el rótulo exactamente igual y enseguida voy a decir de la mañana control c y control v hay esta condición esta sería el área de criterios si esta que aparece aquí será el área de criterios área área de criterios y esa área de criterios nos está diciendo aquellos cuya jornada sea igual a la mañana si en el en cuanto a la parte de criterios hay que tener en cuenta muchas condiciones como se forman esa área de criterios poco a poco lo iremos haciendo si aquí cuando está formada por una sola condición porque la condición en este caso es única no involucrada porque tiene una sola columna y una y un solo valor que la jornada sea de la mañana no nos está involucrando ningún otro tipo de operador entonces jornada igual mañana en este caso esta pequeña sección sería el área de criterios y ahora vamos con el área de resultados el área de resultados como su nombre lo dice el área de resultados ¿si? está formada por todo el conjunto o por el conjunto o rango de celdas que contiene los valores que resultan de aplicar el filtro entonces esta sección no la vamos a mirar no la vamos a ver todavía pero en este caso voy a suponer que acá abajo fuera que estuviera toda esa información y ya no va a aparecer con los respectivos rótulos y valores supongamos que todo esto fuera toda esta sección esta sería en este caso nuestra ¿si? nuestra área de resultados ¿correcto? área de resultados esta de acá la de acá arriba dijimos que el área de esta es área de criterios ¿si? y la que está acá a la izquierda es el área de datos y esta dijimos que es el área de datos área de datos es lo que hay que tener en cuenta ya hemos diferenciado esas tres secciones área de datos el área que contiene los valores a los cuales le vamos a aplicar el filtro de donde vamos a la información para el filtro el área de criterios es el área donde van a estar las condiciones para el filtro y el área de resultados es el área donde se va a almacenar los valores que se obtienen al aplicar el filtro bueno ahora vamos a hacer entonces como hacemos ya para crear un filtro una vez que ya se hayan definido estas secciones que se tengan claramente entonces vamos a hacer lo siguiente como hacemos para crear un filtro avanzado para crear un filtro avanzado el proceso es sencillo si no es un proceso difícil desde que usted haya definido bien sus secciones lo otro es muy mecánico es muy mecánico filtro avanzado filtro avanzado entonces primero realmente vamos a la ficha rápidos otra vez grupo cinco ordenar y filtrar tercero en este caso hacemos clic clic en avanzadas icono aquí aparece un icono icono del embudo pequeño del embudo pequeño vamos a ir mirando entonces nuevamente miren aquí no es necesaria todavía seleccionada entonces nuevamente ficha datos de igual manera ordenar y filtrar y aquí se observan esta avanzadas cuando hagamos clic nos va a aparecer un cuadro de diálogo y nos aparece el cuadro de diálogo de filtro avanzado y aquí vamos a acción dice ahí tres secciones acción rango de lista y rango de criterios entonces vamos con acción cuadro si del cuadro de diálogo del cuadro de diálogo del cuadro de diálogo de avanzadas de filtro avanzado construimos o seleccionamos los las expresiones requeridas el cuadro de diálogo para el filtro avanzado para el filtro avanzado a en acción seleccionamos si el resultado del filtro del filtro se genera dentro del mismo rango de datos o se copia a otra localización dentro de la hoja de cargo al altamente le digo recomendable que nosotros seleccionamos copiar a otro lugar si está verifiquemos copiar a otro lugar entonces yo lo sugiento copiar a otro lugar lo cual si copiar a otro lugar no es que sea obligatorio pero es conveniente copiar porque de pronto por x y z acción usted hizo el filtro después desea deshacer los cambios del filtro y ya se haya borrado el contenido del clip o portapapel si usted quiere hacer control z y pierde información y si usted no tiene copia de seguridad puede perder información por eso le recomiendo copiar a otro lugar pero no es que sea obligatorio pues ahí vamos a seleccionar copiar a otro lugar bueno copiar a otro lugar aquí se llama rango de lista esta parte del rango de lista hace referencia al rango de datos mire el diablo de manera automática nos ha seleccionado el B1 y 364 ¿cierto? ¿de acuerdo? cancelar voy aquí otra vez a pasadas copiar a otro lugar mire B1 aquí parece que está mal seleccionado yo voy a copiar desde A1 ¿sí? mire aquí en B1 yo tengo A1 entonces lo hago desde acá más rápido para no estar seleccionando A1 I3 y J no aquí se me ha desplazado es I3 64 por eso es bueno rectificar yo puedo hacer clic y seleccionar sí yo puedo hacer clic acá clic y acá ir a la hoja de cálculo y seleccionar sí entonces sí yo lo voy a dejar escape y lo voy a dejar como está aquí se me dañó porta lo puedo colocar así pesos a pesos uno dos puntos pesos y pesos dos treinta sesenta y cuatro como direcciones absolutas ¿no es cierto? ahora rango de criterios para rango entonces rango de listas entonces aquí B caramba B en rango de lista seleccionamos el área de datos en nuestro caso nuestro caso caramba en nuestro caso caramba entonces decíamos en nuestro caso ¿sí? seleccionamos así como venga pesos a pesos uno dos puntos y pesos y pesos treinta sesenta y cuatro ¿sí? que esa es la dirección que contiene el rango de celdas de donde vamos a extraer la información para el filtro c seleccionamos c en un rango de criterios en rango de criterios seleccionamos 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 el área donde se encuentran donde se encuentran las condiciones seleccionamos para el filtro ¿sí? en nuestro caso dijimos rectifiquemos pesos k uno pesos k dos pesos k pesos uno siempre nos lo coloca como direcciones absolutas pesos k pesos dos ¿sí? este es el área y acá como nosotros hemos elegido copiar a otro lugar automáticamente nos aparece copiar a mí si yo no selecciono filtrar este desaparece este tal desactivado el copiar a en el momento en que yo seleccione al inicio en acción copiar a otro lugar automáticamente se me activa ¿sí? el campo para seleccionar el área de resultados el copiar a entonces de en copiar a en copiar a a en copiar a a entonces seleccionamos seleccionamos la primera celda del rango del área del resultado y finalmente damos aceptar bueno el proceso es mecánico es muy sencillo aquí el éxito radica en construir las condiciones para el filtro perdón aceptar antes de aceptar algo que me había olvidado solo registros únicos ¿sí? si usted quiere tener solo registros únicos es conveniente ¿para qué? para evitar que aparezcan dos filas duplicadas dos o más filas duplicadas registros únicos cuando quiere decir que todas las columnas los valores en forma simultánea para todas las columnas son son iguales entonces en este caso habrían filas duplicadas de lo contrario no lo hay es raro pero puede presentar marquémosla y en este caso no tiene efecto porque creo que no hay ninguno además todos los números de carpetas son diferentes pero hagamos y coloquémosle como en en la en la casilla de verificación 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 de solo registros únicos solo registros únicos solo registros únicos la activamos vamos para evitar que aparezcan filas duplicadas las filas duplicadas filas en las cuales los valores para cada una de las columnas del rango sean exactamente iguales para nuestro ejemplo una columna duplicada sería aquella que contenga si los mismos valores para todas las columnas de la tabla entonces en este caso no se presenta puede presentarse si uno quiere que sean únicos listo y como dije finalmente aceptar si y le damos aceptar y veamos mire aquí ya está yo te dije jornada de la mañana miremos aquí miremos en el copio número de carpeta apellido nombre nombre 1 sede jornada cargo y grupo y miremos todos como podemos observar son de la jornada de la mañana yo eso lo puedo hacer con autofiltro sí lo puedo hacer con autofiltro ¿sí? bueno ahora damos algo y después algo donde nos involucra dos columnas y después hacemos de borrar el filtro y después hacemos un filtro en el cual involucre a operador lógico o para que se den cuenta borramos el resultado listo no hay nada entonces supongamos que queremos hacer un filtro para aquellos de la jornada de la mañana y de la sede de la sede hermógenes arango jornada de la mañana hermógenes arango ¿cierto? entonces mire ¿qué hacemos? copiamos el roto jornada control c control b el valor para no cometerle los puedo digitarlo sí puedo digitarlo control c control b y aquí en sede control c control c V y el valor Hermógenes Arama Control C Control V Aquí estamos Aquí vamos a dictar aquellos de la jornada En la mañana y que la sede Sea Hermógenes Arama Ya estamos involucrando dos condiciones Dos columnas parecitos Y dos condiciones, una mañana Y sede Hermógenes Arama Cuando aquí hay un operador lógico Y, correcto, se coloca En la misma fila Los valores, uno y dos La misma fila Bueno, entonces aquí ya tenemos En este caso, esta partecita de aquí Como habíamos dicho Esta en este caso Quiere ser la zona de Criterios Área o zona También podemos, zona De criterios Para que lo recuerden, ahí es donde están las condiciones Para el tiempo De ahí lo demás, el proceso es mecánico De igual manera Entonces, vamos a Datos Ordenar y filtrar Avanzadas Mire, aquí ya está seleccionado el rango de celdas Copiar a otro lugar Ya está seleccionado El rango de criterios Este sí lo necesitamos cambiar Sí Y aquí Copiar a Me ubico aquí Y lo ubico ahí donde yo quiera Más abajo Más arriba Y a Solo registros únicos Y aceptar La referencia no es válida Que cometí aquí algún error Borremos esto Y me voy por aquí A aceptar Listo Entonces dijimos Hermógenes arama Emplemos un poquito Y jornada de la mañana Si no aquí está Jornada de la mañana Y se ve Hermógenes arama Todos son hermógenes arama Jornada de la mañana Y mire, yo no tengo que Sacarme los ojos Ahora vamos a hacer un filtro En el cual se justificaría Hacer un filtro avanzado Un filtro avanzado Como el siguiente ¿Sí? Que yo quiero Aquellos Ojo ¿Cómo lo decía? Aquellos Puede ser la negación Aquellos Que no sean de la jornada de la mañana O que la sede Tampoco sea hermógenes arama Lo contrario Esto Entonces ¿Qué es lo contrario? Entonces colocamos En primer lugar Lo contrario Igual es Diferente Se coloca Diferente De mañana Y que la sede O También sea diferente De hermógenes arama Control de X Control V Y lo vamos a colocar Acá abajo Diferente de hermógenes arama Escape Lo digo aquí Y colocamos Hermógenes Ya está la condición ¿Correcto? Aquí estamos diciendo Aquellos que están En la jornada Diferente de la mañana O porque están En filas diferentes Sede diferente De hermógenes arama Vamos nuevamente A aplicar el filtro Avanzadas Copiar otro lugar El rango de celda Es el mismo El rango de criterios Ahora lo ampliamos Y copiar a Borramos Y me voy aquí Si te puede hacer Aceptar Y ya está Ahora ojo Con una de las dos condiciones Que se cumple Suficiente Aquí por ejemplo Miren Jornada Es diferente De la mañana Aquí hay uno Que es jornada Igual a la mañana Pero que pasa Con la sede La sede Es diferente De hermógenes arama Porque hermógenes arama Es diferente De club de León Esta condición Se cumple Pero esta de acá No se cumple ¿Por qué? Porque jornada A la mañana No es igual No es diferente De jornada A la mañana Es igual Esta condición No se cumplía Pero para el operador Lógico O con una de las dos Que se cumplan Es verdadero Y el registro Va a ser visualizado Veamos otro Que sea mañana Jornada Santa Matilde Si Jornada Mañana Otro que sea mañana Santa Matilde ¿Hay alguno Que haya mañana Y hermógenes arama? Veamos Mañana Los que son mañana Son Carlos Pizarro Diferente Mañana Club de Leones Mañana Carlos Pizarro Pero no hay ninguna mañana Hermógenes arama Lo que significa Que Está bien Está perfecto Correcto Ahora por ejemplo Hagamos un filtro Que me antoje El último El último filtro Vamos a hacer De acuerdo Voy a borrar Las condiciones Y Los criterios Borramos Entonces vamos a hacer Un filtro Un filtro Que dice Voy a filtrar Voy a filtrar Aquellos estudiantes Aquellos estudiantes Cuyos Ojo Voy a colocarlo por aquí A algún ladito Para que no Para que después verifiquemos Después del área de filtros Voy a filtrar Aquellos Voy a colocarlo aquí Cuyo Primer nombre Comience Con B O Cuyo Primer Apellido Termine Termine Con O Habrá Habrá Si Determine con O O O Que no sea De la jornada De la mañana O Que no sea De la jornada De la mañana Listo Por decir algo Listo Entonces Vamos a armar la conexión Primer nombre Es nombre Uno Control C Control B ¿Qué dice aquí el filtro? Que comience con D ¿Cómo hacemos para que comience con D? Entonces clicamos aquí Igual Comillas Y comiencen con D D Asterisco D Asterisco Ahí estamos diciendo Aquellos Nombres Que comiencen Con la letra D Primer Primer nombre Una condición Ahora es O Cuyo primer Apellido Termine con O Cogemos aquí Apellido Uno Control C Copiamos el rótulo Para conocer Control V O Como dice O Termine Con D Nos ubicamos En la celda De más abajo Para el operador O Termine con O Entonces decimos Igual Comillas Asterisco O Eso quiere decir Que comience O que La última letra Sea la O Estamos haciendo Letra De ese lado Y la otra Y que no sea De la jornada De la mañana Entonces decimos Diferente Vamos a colocarle así Comillas O Mañana Como quiera Tener Diferente De qué? De Mañana Control C Ahorita Le damos Control V También podemos Colocar aquí Diferente De Mañana Que la jornada Sea diferente De la mañana Ah Perdón V Ahí es donde La copi Mal Control X Control V Y aquí El rotulo Casi Olvido El rotulo Formal Control C Y Control V Como en este caso Las tres condiciones Están separadas Por el operador Lógico O Cada una Se hace en una fila Diferente En la fila Dos En la fila Tres En la fila Cuatro Entonces Nuestra área De criterios Va a estar formada Por estas Celdas De acuerdo Vamos ahora A aplicarle El filtro Que sería Lo último Que vamos a hacer De acuerdo Lo decimos así Nuevamente Datos Avanzadas Nuevamente A1 Y 364 Está bien Nuestro rango Copiar a otro lugar Rango de criterios Borro aquí Y selecciono Estos tres Ahí ¿Sí? Ahora Copiará Borro aquí Y donde yo quiera Me voy a ubicar A estrella Y aceptar Y veamos Si es cierto O no Primero Puede ser que comience Con una de las tres Que cumple es suficiente Primer nombre Comienza con D No Primer apellido Termina con Nombre 1 No Sí cumple Es diferente de la mañana Es diferente de la mañana A ver vamos a ver Comienza con D No Primer nombre Apellido Termina con Termina con O No Nombre Nombre 1 comienza con D No Jornada Jornada Diferente de la mañana No Es igual a mañana Es diferente de mañana No No cumple Porque aparece Veamos entonces La condición aquí Coloquemosle Así Démosle las comillas A lo que nos pasa Y volvamos a aplicar el filtro Vamos a aplicar el filtro Es bueno verificar Ahí volvamos a aplicar Avanzadas Listo Ahí está el filtro Correcto De ahí está también Perfecto Aceptar Uy que fue Que hice No aparece una Volvamos otra vez Entonces Avanzadas Ninguno Imposible Filtrar I364 Área de Criterios Es Ah Por revés Que borrado Escape Y la jornada Es diferente de Mañana Ahí si no me Seguro que no me aparecía Nada Volvamos otra vez Avanzadas 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 Ahí está bien Copiar Aceptar Aceptar Vamos a mirar otra vez A ver si sí O si no Si no ya le buscamos Qué pasó No Para nombre 1 Comienza con D No Apellido 1 Termina con O Sí Segundo también Termina con O Para el tercero Andrade Nombre comienza con D Nombre comienza con D Sí Apellido 1 Comienza con Termina con O No Lo comienza Hijo más diferente de la mañana No Vamos con Arcinienas El apellido 1 Termina con O No El nombre comienza con D Sí Y Santa Matilde Y la jornada diferente de la mañana No No ya cumple Veamos Otro por acá Otro jornada de la mañana Apellido termina con O Sí El nombre comienza con D No Jornada diferente No Jornada de la mañana Diferente de la mañana No Está bien Caballo Otro aquí Carvajal Primera pedia termina con O No Nombre comienza con D Cumple la función Con Arma y Landers Sí Está bien Entonces ahí sí funciona ¿De acuerdo? Sí Entonces como podemos observar Se cumplen ahí las condiciones Lógicamente parecemos hacer Condiciones muchísimo más complejas ¿Sí? Pero por ahora Es suficiente ¿Sí? Va a ser todo Cualquier otra Cualquier otro tipo de condiciones Para el niño Bueno Eso es todo por hoy Así es todo por ahora No 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 Gracias.